y bien continuando con algunas herramientas y utilidades dentro de la parte de nuestro sistema linux ahora vamos a hacer la algo más más interesante dentro de todo esto que es el dns map vamos a poner dns map observa que el parecer no nos está tomando el menos pero si no ponemos ningún tipo de instrucción nos sale la parte de la ayuda y observa que nosotros podemos integrar varias opciones lo que es una vez mandada llamar la herramienta ponemos el target del objetivo o el dominio que nosotros queremos aplicar la parte del dns map en este caso tenemos la opción de utilizar wordlets que es la parte de diccionarios aparte si nosotros queremos exportar el resultado obtenido a un archivo de cv en un formato tipo excel y si nosotros tenemos direcciones ip es anteriormente ya reconocidas pues bueno nosotros podemos descartar esas direcciones ip es jalándolos de por parte de un fichero pero mientras tanto pues vamos a lanzar tal cual el dns map tags y ahorita va a empezar a hacer este observa que nosotros podemos reducir el tiempo de respuesta por la parte de random de milisegundos entonces ya ahí es si quieres ir empezando a jugar con la parte de las variables y el tiempo de respuesta pues también es viable ahora mientras termina esta herramienta vamos a utilizar otra otra pequeña herramienta que nos va a permitir extraer más información en este caso ya no con los dns sino con la parte de los de los dominios en este caso se llama url crazy esto lo que nos va a permitir es ver en ocasiones las empresas o las las universidades instituciones lo que hacen es comprar varios varios dominios y pues aquí nosotros vamos a verificar este tipo de dominios entonces lo único que vamos a hacer es nuevo tags punto de un punto mx y observa que rápidamente instantáneamente tenemos la parte de la respuesta bien desplegando un poquito para arriba como la parte del dominio que nos está arrojando y vemos el tipo de respuesta que estamos obteniendo y la extensión que obtenemos en este caso obtenemos una por utax.com obtenemos una ericción ip y bueno dominios.com el utax.net de igual forma observa que es un certificado este es el certificado csl en este caso el utax.ru que esto lo descartamos porque estos son dominios fuera de méxico en este caso pues nosotros revisamos utax.net vamos a la parte del navegador para verificar que es lo que trae utax.net bueno ya te darías a la a la tarea de verificar estos estos resultados solo vamos a a verificar una tabla que es tags.net y bien observa que este sistema pues no tiene totalmente nada que ver con con la parte de lo que hemos encontrado pero en este caso si se dan muchas las ocasiones de que tienen varios subdominios y pues aquí esconde donde tu puedes verificar este tipo de información bien en este caso regresando a nuestro nuestro dns map observa que ya nos encontró un cname de eventos en este caso vamos a ir probandolo eventos.utax.net ok vamos a esperar que la respuesta y observa que este subdominio no bueno como primer punto obtenemos la información del error 403 que el cual no tenemos permisos para acceder ¿no? ya sé que no se esté excediendo por medio de este puerto y sobre todo pues la parte de los permisos ¿no? entonces hemos obtenido cierto tipo de información y en ocasiones por este tipo de de cnames que nos da pues es que podemos obtener la información en este caso si nosotros ponemos mail observa que nada más nos va a mostrar la parte del mail esperamos un poquito el tiempo de respuesta y ahora esperamos a que cargue acá en este caso vamos a utilizar otra pequeña herramienta y la cual la considero muy necesaria para irnos introduciendo cual es en map en este caso en map lo que nos va a permitir es el escaneo de puertos servicios y la parte de los 65535 puertos que puede tener abierto un equipo en este caso voy a limpiar y únicamente voy a lanzar en map al target o al objetivo y pues posteriormente lo que vamos a hacer nosotros a recibir pues es el puerto 80 abierto ya que estamos tratando con una página web bien aquí nada más es cuestión de esperar porque de igual forma está utilizando un diccionario que trae por defecto el dns map y espera un poquito en lo que trae la parte del resultado para darme cuenta si está avanzando mi escaneo en este caso doy un enter y observa que nos da el status del host en este caso que se encuentre activo y el tiempo que ha pasado en este caso si yo ahorita nada más vamos a dejar lo que es el escaneo del map a la dirección a la dirección url pero sin poner parámetros ya que en el siguiente video vamos a ver la parte de numeración que lo considero muy importante observa que prácticamente tenemos el servicio de dominio servicio web y este otro tipo de servicios observa que recibimos el tipo de puerto recibimos el estatus de puerto en este caso se encuentra abierto y el servicio de que está presentando y con un escaneo más intenso nosotros podemos obtener las versiones de las cuales se están ejecutando ahora si está ejecutando un servicio de OpenSCL y presenta alguna vulnerabilidad es cuando podemos explotar pero en este caso nos vamos a centrarnos a la explotación de este tipo de páginas sino únicamente a la recolección de información y posteriormente con el laboratorio que tenemos configurado con Qoptrix que es el siguiente laboratorio para la parte de pruebas es cuando vamos a tener los resultados necesarios en este caso voy a dejar que termine la parte del DNS map para mostrar como último punto en el siguiente video la automatización a la integración de herramientas esto quiere decir tú mismo puedes programar tus scripts o tú mismo puedes hacer el llamado de tus propias herramientas para integrar y hacer el llamado a una sola instrucción en este caso vamos a utilizar discover que vamos a buscarlo por aquí este pequeño repo nos permite la parte automatizar la parte de la recolección de la información bien nosotros podemos obtener la parte del reconocimiento sobre dominios personas esta parte es la parte de OSINT la parte del escaneo la parte web que Nikton es un analizador de vulnerabilidades verificar el SSL ok observa que nos trae ahora la parte del reconocimiento de forma pasiva y activa retomando un poquito la parte de reconocimiento activo y pasivo teniéndolo en cuenta y bueno que es lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestra url de discover vamos a nuestro ok y en este caso pues vamos a hacer el install o vamos a jalar el repositorio en este caso vamos al cd-opt y recuerda que hemos creado una carpeta llamada git y si yo quiero crear una otra carpeta la voy a llamar recolección o recolección de información en este caso no tenemos permiso vamos a hacerlo con sudo escribamos una contraseña accedemos al lugar en la carpeta observa que no tenemos una hora sudo git clone en este caso git clone observa lo que va a pasar y la url y la url lo pegamos y observa que no tiene permiso entonces siempre hay que recordar el sudo y va a empezar a clonar lo que es el repositorio ahora mientras tanto mientras termino nuestro otro escaneo recuerda que tenemos la opción de pasar a la parte de la instalación como es que podemos instalar lo que es la parte de las herramientas que dependencia está utilizando que este normalmente está dentro del redmi ahora observa que lo que nos dice es que si nosotros estamos fuera de la ruta de opt podemos nosotros instalar este con git clone y posteriormente asignamos la ruta en la cual nosotros la queremos instalar ok en este caso accedemos a la ruta y únicamente ejecutamos el update.sh que es el instalador ok observa que ya terminó vamos a revisar el estado de acá y bien observa que en este caso el dnsmap pues ha terminado observa que nos trae la parte de la dirección IP entonces hemos obtenido más dirección IP en base también a la parte del Cine y podemos ir enfocándonos más a la parte de recolección de información aunque hay que tener en cuenta que nos podemos estar enfrentando al proveedor de servicio en este caso es la parte de host ahora regresando con la herramienta de automatizada si yo pongo un cd y pongo el nombre de la carpeta limpio en este caso la terminal y con el ls muestro o listo los ficheros observamos que ya tenemos el update.sh ok ahora lo que vamos a hacer ahora va a ser punto diagonal update.sh pero si nosotros queremos asignarle permisos con chmod sudo chmod x update.sh ok enviamos el s punto diagonal y punto sh en este caso lo usamos y va a empezar a primero como primer punto voy a comprobar las actualizaciones de tu Kali posteriormente voy a empezar a jalar los repositores y va a llegar un momento en el cual si tu máquina no tiene instaladas las herramientas Recon Recon de actualizar nuestro sistema empezar a comprobar paquetes e instalar repositorios en este caso como no tengo actualizado mi Kali observa que se va a empezar a actualizar en este caso voy a esperar poquito y durante el proceso de instalación que llegue a la parte de Recon ng regreso para mostrarte este error